Bienvenidos niños y niñas de primera o primaria a un nuevo video del curso de Comunicación y Lenguaje. Vamos a trabajar palabras con QUÉ y con QUI. Recuerden que la letra Q siempre va acompañada de la vocal U y para formar una sílaba debemos agregar la vocal E y la vocal I para que suene QUÉ y QUI. Veamos cómo se hace el trazo de la letra Q en carta y también cómo se escriben algunas palabras con la sílaba QUÉ y QUI. Comenzamos de arriba, bajamos, damos la vuelta, bajamos de nuevo, cruzamos y terminamos. Y la minúscula la empezamos por acá, regresamos, cerramos el círculo, nos vamos hacia abajo y terminamos. Vamos a ver ahora cómo escribir las sílabas QUI utilizando la letra de carta. Empezamos acá, vean bien que vamos a utilizar solamente un cuadrito del cuaderno. Bajamos, hacemos la vocal U y la vocal E para que diga QUÉ. Dejamos dos cuadritos como ya saben ustedes, empezamos, hacemos la Q de un cuadrito de nuevo, la vocal U y la vocal I para que diga QUI. Dejamos dos cuadritos hacia abajo y vamos a escribir ahora la palabra QUESO. Yo les voy colocando las muestras acá y ustedes deben hacer lo mismo en su cuaderno, por eso les estoy mostrando cuántos cuadritos deben ir dejando para poder escribir cada palabra o cada sílaba. QUEMADA. QUEMADA. Dejamos dos cuadritos de nuevo y escribimos ahora EQUIPO. EQUIPO. Vean bien que no debemos levantar la mano del papel, ¿sí? Todas las letras van ligadas y en ningún momento levantamos la mano del papel. Vamos a escribir un nombre que lleva la sílaba QUI. Como ya saben que los nombres son palabras especiales, vamos a iniciar con mayúscula. QUI 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 QUI. En realidad este es un sobrenombre, a las personas que se llaman ENRIQUE la gente suele decirle QUIQUI. Vamos a ver un nombre más. Paquito Terminamos De esta manera debe quedarles a ustedes el cuaderno también Fíjense bien que deben respetar los espacios Hacer la letra Q con un cuadrito hacia un lado y dos hacia abajo Y respetar el espacio también de todas las otras letras Ya sean consonantes o vocales De la misma manera en que yo lo hice acá Ustedes lo deben hacer también en su cuaderno Y por último ustedes van a escribir en esta parte Una oración que lleve palabras con que o con que Yo voy a escribir la mía y a ustedes les toca escribir una más Vamos a utilizar Otras letras Por ejemplo Rosita La palabra Rosita lleva otras letras también Empezamos con R Rosita Ya sabemos hacerla C Come Queso Y terminamos con un punto No se olviden de eso Y de esta manera les debe quedar a ustedes también Su cuaderno Recuerden escribir con lápiz Y recuerden que los crayones los utilizamos solamente para colorear Continuemos entonces con nuestro video Otras palabras con la sílaba Q pueden ser Raqueta Paquete Y peluquera Otras palabras con la sílaba Q pueden ser Esquí O quinto Es tiempo de que leamos algunas oraciones que llevan palabras con las sílabas Q y Q Paquito come pan con queso ¿Quién está comiendo pan con queso? Paquito Muy bien En el bosque hay mosquitos ¿En dónde están los mosquitos? En el bosque El salón de quinto grado es enorme ¿Cómo es el salón de quinto grado? Enorme Muy bien Encuentren ahora palabras con las sílabas Q y Q en la siguiente sopa de letras ¿Qué palabras pueden observar ustedes? Por acá hay una Quinientos ¿En dónde hay otra palabra con qué o quí? Muy bien La palabra quetzal Una palabra más Quince Muy bien Ustedes deben buscar algunas otras en la sopa de letras Y luego Anotarlas en su cuaderno No olviden realizar la siguiente tarea Y muchas gracias por su atención Lo han hecho muy bien Gracias papás por el apoyo en casa Nos vemos en un próximo video Y ya saben que cualquier duda pueden escribir al grupo de WhatsApp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!